Los mortífagos fueron los seguidores más incondicionales del mago tenebroso Lord Voldemort y durante más de 10 años sembrarían el terror entre la población mágica y Magel. Era una época llena de pánico y confusión en la que Tom Riddle se autodenominaría como Señor Tenebroso teniendo infinidad de seguidores que se ocultaban bajo máscaras. Nadie sabía a quién estaba de su lado, mientras que cada día llegaban noticias de muerte, tortura y desapariciones con un ministerio de magia en completo desorden tratando de combatir las fuerzas oscuras a la vez que trataba de ocultar todo a la sociedad Magel y aunque Dumbledore formaría una organización secreta para combatirles no sería hasta 1981 cuando terminaría abruptamente este reinado de oscuridad. Una peligrosa rebelión contra el orden establecido en la que los mortífagos ganaron una fama terrible pero grandiosa. En sus inicios Rowling concibió a este grupo bajo otro nombre llamándolos Caballeros de Walpurgis basada en la obra de teatro de Fausto del dramaturgo alemán John Goethe que narraba los rituales que celebraban magos y brujas un hecho de la cultura popular que inspiraría a la autora a crear esta organización de magos tenebrosos. Este grupo tendría su origen en la ficción del mundo mágico a través del núcleo de amistades y compañeros de colegio de Tom Riddle durante su etapa en Hogwarts. Durante los años 40 y en algún punto entre su quinto y sexto año Tom se enteraría de su origen como miembro de la familia Gaunt momento en el que comenzó a sentir la pesada carga de ser el heredero de Slytherin y él que nunca había sido nadie más que un huérfano sin historia empezaría a soñar con alcanzar la grandeza y poder abriendo la cámara de los secretos causando varias atrocidades en Hogwarts sin que se pudiera asociar su autoría en estos hechos delictivos. Tom revelaría su origen a su círculo interno de amistades que comenzarían a seguirle todavía con más fervor comenzando en este momento una búsqueda de la inmortalidad que le llevaría a crear sus horrocruxes tras consultar el libro de secretos de las artes más oscuras y preguntar también al profesor Slughorn sobre esta magia tenebrosa matando poco después a unos Muggles que eran su familia paterna así como culpar de esos hechos a su tío Morphine Gaunt que le profesaba un odio extremo hacia los Riddles ya que la madre de Voldemort y el heredero Muggles habían tenido un hijo manchando para siempre el honor de su familia de sangre pura. El hecho es que Voldemort comenzó a ascender en el poder y en los años posteriores, al salir del colegio decenas de alumnos admirarían sus acciones que iban siempre encaminadas a purificar la raza de los magos y conquistar Reino Unido un noble fin según el punto de vista de los sangre pura por lo que casi la totalidad de las familias pertenecientes a los sagrados 28 se unirían a sus fuerzas o al menos simpatizarían con su causa. A fin de cuentas, ese joven Tom Riddle había sido admirado durante años siendo un alumno ejemplar, prefecto, premio anual condecorado por servicios especiales al colegio un mago talentoso y respetado que incluso había aspirado nada más salir de Hogwarts a ser profesor de defensa contra las artes oscuras que presumiblemente tenía un futuro brillante y aunque durante años se especuló con que haría carrera en el ministerio y que en el futuro llegaría a ser ministro de magia Tom Riddle decidiría optar por un camino muy diferente mientras el bondadoso Albus Dumbledore renunciaría al puesto por aceptar su tentación hacia el poder Lord Voldemort daría rinda suelta a su ambición sin limitación alguna y así fue como durante esos primeros años Voldemort estaría rodeado por un grupo algo variopinto de personas ambiciosas como él que deseaban alcanzar la gloria y también magos y brujas más débiles que buscaban protección como quizás sería el caso de Peter Pettigrew y aunque muchos de ellos se harían llamar amigos de Tom Riddle estaba claro que el señor tenebroso solo tenía precio por un ser vivo que no era otro que su serpiente Nagini ya que prefería hacer las cosas importantes él mismo y solo a Voldemort le acompañaría una primera generación de mortífagos entre los que se encontraban miembros de las familias de magos más selectas como fueron los Avery, Malciber y Lestrange todos ellos compañeros de Tom en el colegio y Voldemort señalaría a sus más cercanos servidores con la marca tenebrosa que sería tatuada en el brazo izquierdo de cada uno de ellos como muestra de lealtad y símbolo de aquel que no debía ser nombrado también serviría para convocar a sus tropas en caso de necesidad fue entonces cuando en 1970 Voldemort se reveló abiertamente ante la comunidad mágica como señor oscuro y comenzó a trazar planes de destrucción y dominación algo que no se había visto desde la época de la guerra mundial de magos liderada por Gellert Grindelwald mago tenebroso que sería derrotado a su vez por Albus Dumbledore que precisamente tendría un gran papel en este conflicto la revolución orquestada por Voldemort llevaría a un total colapso del ministerio de magia en pocas semanas ya que los mortífagos se valían de las maldiciones imperdonables especialmente hacían uso de la maldición Imperius con la intención de desestabilizar al ministerio que apenas podía combatir en dos frentes uno contra los mortífagos que estaban en la sombra y que no se sabía exactamente su paradero y otro ante el masivo encubrimiento que tenían que realizar para que los magels no se enteraran de lo que estaba pasando ya que los mortífagos atacaban a personas no mágicas y terminaban con sus vidas por puro placer ante la aprobación y deleite del señor tenebroso fue tal la situación de caos generada que Albus Dumbledore tuvo que entrar en el conflicto y en respuesta a esta creciente amenaza formaría la orden del Fénix para combatir a los mortífagos directamente por tanto, en esta lucha activa se le unirían algunos aurores del ministerio como Alastor Moody y durante los 10 años que duró la guerra la orden recibiría a nuevos miembros como los meredadores y la familia Longbottom el ministerio y la orden trabajaron entonces conjuntamente para combatir la insurrección de Lord Voldemort y poco a poco las fuerzas parecían igualarse pero los mortífagos intensificaron su trabajo y fue aquí cuando la guerra se volvió más sangrienta comenzando a desaparecer algunos miembros de la orden y familias enteras de magos fueron casi exterminadas imperando todavía más el desorden ante el aumento de brutalidad de los mortífagos e incluso haciendo dudar de las lealtades de familiares y amigos ante la sospecha de resultar ser un espía como pasó con Remus Lupin pero por si fuera poco Voldemort también buscó alianzas con bestias y criaturas mágicas como los gigantes y los hombres lobos además de usar a los Inferi muertos reanimados mediante magia y ante esta situación desesperada el jefe del departamento de seguridad mágica Barty Crutch Senior autorizaría a los aurores a emplear las maldiciones imperdonables de forma que los clanes de los gigantes caerían derrotados y sus supervivientes condenados a la clandestinidad además de que muchos mortífagos fueron asesinados aunque Voldemort cada día ganaba más seguidores en una guerra que no parecía tener fin pero toda historia tiene su final así que en los peores días de la guerra una bruja con el don de la clarividencia llamada Civil Trelawney lanzaría una profecía anunciando que Voldemort sería derrotado por alguien que todavía estaba por nacer siendo concebido por dos miembros de la orden del Fénix que habían desafiado a Voldemort tres veces esta profecía llegaría incompleta a manos del señor tenebroso a través del mortífago Severus Snape y Voldemort rápidamente dedujo que los padres de esta criatura podían ser los Potter ya que el niño nacido sería de sangre mestiza como él pero Snape le rogaría que no matara a su madre ya que él estaba enamorado de ella y aunque el señor tenebroso le prometió no terminar con su vida Snape no se fiaba de él y acudiría ante Albus Dumbledore ofreciéndose a ser un doble espía con tal de que la orden protegiera a Lily Evans teniendo desde ese momento Snape un papel clave al ser el hombre de confianza de los principales líderes de ambos bandos de la guerra Dumbledore les indicó a los Potter que pasarán a la clandestinidad y se protegiera mediante el avanzado encantamiento Fidelio que tenía el efecto de esconder una información secreta dentro de una sola mente escondiendo esa información dentro de la mente de una persona que recibía el nombre de guardián del secreto siendo imposible de encontrar lo que se guarda a menos que el guardián opte por divulgarlo esto significaba que incluso si Voldemort registraba el valle de Godric jamás encontraría a los Potter salvo que en el guardián propuesto Sirius Black revelara su paradero sin embargo Sirius rechazaría hacerlo ya que pensaba que el enemigo podía sospechar de él así que convenció a los Potter de escoger a Peter Pettigrew que tenía un perfil mucho más bajo así que nadie sabía quién era realmente el guardián de los secretos de los Potter ya que ni siquiera Remus Lupin o Albus Dumbledore conocían este secreto desgraciadamente Peter Pettigrew era un traidor que acabaría revelando el paradero de James y Lily a Voldemort que viajó al valle de Godric el 31 de octubre de 1981 y lo sorprendió allí sin sus paritas terminando con la vida de James inmediatamente pero ofreciéndole a Lily la posibilidad de vivir si se apartaba de la cuna del pequeño Harry algo a lo que no accedería por lo que Voldemort la mató y luego dirigió su harita hacia Harry pero había algo con lo que el señor tenebroso no contaba y era la protección de una magia antigua cuya fuente era el amor algo que Tom Riddle jamás tuvo ni se molestó en comprender por lo que la maldición asesina le rebotaría trayendo consigo la destrucción de su cuerpo físico y provocando su caída adhiriéndose sin saberlo un fragmento de su alma al pequeño Harry y provocándole la cicatriz en forma de rayo en la frente del niño entonces el espíritu de Voldemort se fumó y aunque seguiría atado a la vida por sus horrocruxes su derrota desataría el caos entre sus seguidores que fueron asesinados o encarcelados aunque hubieron otros como Lucius Malfoy que renegaron de él y dirían que fueron manipulados mediante la maldición Imperium por otra parte el pequeño Harry Potter sería recogido por Hagrid y Albus Dumbledore y llevado junto con Minerva McGonagall al número 4 de Private Drive residencia de sus últimos familiares Muggles aunque esto ya forma parte de otra historia y sabemos que Voldemort y sus mortífagos volverían próximamente aquí hemos llegado al final de esta apasionante historia espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis dar un buen like y suscribiros a mi canal y escribir en la caja de comentarios vuestras opiniones un saludo y hasta la próxima esta historia continuará